Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo servicio informativo de Entre Noticias, hoy 30 de enero de 2021. Y a pesar del anuncio que teníamos del gobierno central semanas atrás de la llegada del primer lote de vacunas a fin de este mes, se ha postergado finalmente. La Premier ha indicado que el 9 de febrero arribará el primer lote de vacunas a nuestro país. Además, ha indicado que entre febrero y marzo llegarán dos millones de dosis más y en un semestre más estaríamos recibiendo dosis de la vacuna de AstraZeneca. Bueno, evidentemente se conoce que hay un intento de monopolio o acaparamiento en el mundo, en diversas potencias económicas especialmente. Y ante ello tenemos que estar muy exigentes ante el gobierno para que se pueda concretar la llegada de las vacunas a nuestro país. Sobre este tema también les comentamos que Bolivia recibió el último jueves su primer lote de vacunas. Una enfermera ha sido la primera persona en Bolivia en recibir esta dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Se espera ahora vacunar o inmunizar a todo el personal sanitario de ese país, quienes además a mediados del año recibirían un lote de 5 millones de esta vacuna rusa. Y en temas locales les comentamos ahora, apreciados amigos, que el Ministerio de Defensa de nuestro país está priorizando todos los trabajos para cerrar definitivamente la frontera norte. Medios de comunicación han revelado días atrás que esta frontera es una coladera por donde ingresan especialmente ciudadanos venezolanos sin control alguno. Pero a pesar de tratarse de una situación humanitaria, las autoridades han referido ya que se está haciendo todo un trabajo para bloquear este ingreso ilegal de personas a nuestra nación. Bueno, y sobre temas regionales les comentamos ahora que un importantísimo medio nacional ha difundido el audio que revelaría una reunión social dirigida nada más y nada menos que por el gobernador de Pasco. El medio nacional ha indicado que en esta reunión el propio gobernador habría tratado de evitar que se graben videos, fotos, audios para no ponerlo en evidencia. Sin embargo, se difundió este audio donde se revela además la presencia de más de 100 personas, bebida y comida a discreción. Una situación realmente lamentable que ha levantado polvo a nivel nacional. Son temas que compartimos con ustedes en esta jornada de Entre Noticias Amigos. Gracias por su compañía. Hasta otro momento.